En la semana diagonal desarrollamos una experiencia que llamaba el vértigo de andar en la ciudad y que consistía en un ejercicio, una práctica, una experiencia que permitiera sensibilizar a las personas que usan carros, motocicletas, que digamos transitan la ciudad, un poco lo que viven o lo que vivimos aquellos que usamos la bicicleta o andamos a pie. Sabemos que Cali es una ciudad bien compleja en el tema del tránsito, las personas no respetan la ciclovía, no se respetan los andenes, las aceras y en ese sentido pues esa complejidad lo que buscamos era cómo hacemos para sensibilizar. Entonces con estudiantes de distintas carreras pudimos generar una experiencia donde nos pusiéramos los zapatos de esas personas a partir de un video 360 grados que hicimos en un recorrido por acá por la ciudad. Lo que hicimos básicamente fue construir unas gafas 3D con cartulina. Este fue un trabajo que se hizo en el estudio de televisión. Luego salimos efectivamente a grabar los videos 360 con las camaritas GoPro. También tuvimos dos personas que caminaron con un casco que también creamos en el estudio y le pusimos la cámara y caminaron hasta abajo, hasta la glorieta de la 16. Yo creo que la semana diagonal es muy importante justamente porque nos permite desde distintos campos, áreas o disciplinas donde nos podemos desarrollar distintos profesores y estudiantes a observar la misma experiencia. Eso es muy interesante porque justamente lo clave de estar en una universidad es esa universalidad de focos, de enfoques. Muchas veces nosotros en el caso particular de la comunicación vemos algo, pero nos quedamos justamente en nuestra mirada desde nuestra disciplina de nuestro campo, desde las ciencias sociales en el caso nuestro. Pero cuando empezamos a tener la mirada desde la ingeniería, desde la administración, desde el diseño, en distintas áreas del conocimiento, pues eso hace que los procesos se enriquezcan y que hayan experiencias justamente mucho más destacables y que pueden impactar mucho más a la sociedad. Gracias.